hola qué tal amigos y amigas de aries les presento a mi gatita se llama florecita es una gatita cálica porque es de color amarillo con negro y con blanco bien aries traigo tu tirada de tarde amor de los últimos días del mes de octubre 2022 donde vamos a preguntarle a los oráculos y al tarot cómo te ve la persona de interés cómo se siente frente a la conexión algo que ignoras de esta persona el futuro de la relación o de la conexión y la lección que aprender así que vamos a comenzar con muchísimas ganas con mis áreas con esta tirada especial de tarot amor y no te pierdas mi querido aries próximamente la tirada del amor en halloween y mi segundo en directo para finales del mes de octubre directo en el cual contestó tiradas gratuitas de tarot y el anterior vez la primera vez que hice ese vídeo estuvieron 1800 al más ahí junto a mí esperemos que me acompañes aries es muy importante que estés suscrito suscritas es que te interesan estas evidencias gratuitas bien comenzamos sol luna ascendente o venus tiro de general toma lo que te resuene mi querido aries y vamos con el tarot que no puede faltar que viene para aries en el amor que viene para aries en el amor que viene para aries en el amor y vamos a poner una cartita en cada uno de estos temas y una cartita más bien ahora vamos con el fairy tale voy a devolver un poquito más aries muchísimas gracias a los que me están acompañando aquí que son nuevos bienvenidos y a los que ya me conocen muchísimas gracias también por estar aquí por contribuir a seguir con mi canal y por estar aquí en este vídeo viéndolo muchas gracias bien vamos a comenzar la primera parte es tu persona de interés aries y bueno tu persona de interés pareciera como que nació con el signo de piscis o con ese ascendente es una persona que tiene una posibilidad aries de ser famosa o importante en su área de experiencia o de expertise la carta del caballero de balas y el rey de pentáculos perdón el caballero de pentáculos me dice que hay dos personas aries que están interesadas en ti uno que es un trabajador o una trabajadora del signo de fuego aries leo sagitario y otro persona del signo de tierra tauro virgo capricornio dos personas diferentes interesadas en ti aries y me dice una de esas dos personas definitivamente no valen la pena porque es una persona que habla mucho y que tiene poco control emocional vamos como te ve esa persona bueno te ve como una persona que eres linda y amable pero que también tienes tu carácter y sabes tomar decisiones y acción te ve cerrando un ciclo con el pasado aunque tiene dudas por ahí si es que estás enamorada o enamorado de otra persona me dice sales o saliste de una conexión difícil esta persona viene de visita a tu casa o tu hogar o simplemente va a estar muy cerca de donde vives para pues pedirte aries una cita una salida o hacer una visita vamos con la parte de cómo se siente frente a la conexión esta persona esta persona se siente sumamente bien contigo aries se siente correspondido se siente correspondido por lo menos lo intuye y es una persona sumamente trabajadora tranquila que tiene alguna casa o algún terreno que le pertenece es una persona muy estudiosa una persona muy práctica una persona que pudiera estudiar algo de la carrera físico químico o físico matemático pudiera ser químico y químico biológico ingeniero químico en fin algo que tenga que ver con la parte física o química es una persona muy trabajadora es una persona que se levanta a las seis de la mañana y llega hasta las ocho o nueve de la noche de su trabajo esta persona pronto te va a abrir su corazón va a ser confesiones importantes va a ser un acercamiento a nivel sentimental esta persona tiene muchas cosas que decirte me dicen mis mis guías que esta persona te observaba desde lejos que quería saber de ti que quería tener un primer encuentro contigo es para los que les resuene un nuevo amor una nueva persona en tu vida un descubrimiento y el futuro de la relación más bien algo que ignora de esta de esta relación ignora es que esta persona te quiere muchísimo que tiene sentimientos fuertes y quizás aries también tenga sentimientos por esta persona es una persona que ya le conoces y una persona que viene a darte una explicación por un comportamiento erróneo o ilógico que hizo en el pasado esta persona pudiera venir de lejos y quiere contigo tener una relación amorosa tranquila serena a tener hijos hacer una familia tener un hogar y vemos con la última parte que es la el futuro de la relación o conexión y la lección que aprender bueno el futuro se ve bastante próspero porque vemos aquí una familia padre hijo y un pequeño niño y un río al lado lo que lo cual nos habla de sentimientos estabilidad formar una familia tener un hogar o simplemente una pareja aries de nuevo en las de copas me encanta esa energía déjame ver si la encuentro por acá porque te acaba de salir de las de copas y acá también así que me habla de un triunfo amoroso grande para mis aries yo diría espectacular haz de copas y haz de copas así que un deseo a nivel sentimental se va a hacer me dice aries tiendes de dónde elegir así que elige la mejor persona para formar familia me dice una persona bien posicionada o con buena posición económica está interesada en ti y se dirige aries hacia ti pudiera ser hombre pudiera ser mujer dependiendo de tus intereses pero aquí veo un gran triunfo amoroso para mis aries y yo me siento muy muy contenta por esto que te sale bien vamos con los consejos él quiere salir mi florecita otra vez así que que salga que salga que salga enseña tu carita hoy qué preciosidad está muy consentida a mi bebé vamos con esos consejos aries con los mensajes del corazón consejos para aries consejos para aries y te dice aries es momento de que muestras optimismo agradecimiento y que a veces el futuro aries mucho más prometedor de lo que realmente es tiene un cambio en tu vida un cambio positivo en el que te vas a enfrentar a situaciones nuevas y situaciones buenas alguien te quiere hacer sentir culpable alguien formó parte de tu pasado simplemente sigue tu camino y donde enfoques en lo negativo aries tiene un gran avance a nivel sentimental personas que te quieren personas que te se sienten felices de tenerte aries dice no te preocupes porque pronto vas a encontrar la solución a tus problemas ver la luz al final del túnel un camino una opción y que es momento de que te relajes porque todo se va a dar o se va a ir dando paulatinamente dualidad y sombra una persona te hizo daño en el pasado ya quedaron algunas huellas en ti es muy importante que tengas un diálogo interno positivo contigo que te digas cosas lindas que te admires que te ames que no seas demasiado exigente contigo eres una persona con muchas ideas con mucha creatividad y gracias a eso siempre encuentras soluciones a los problemas y siempre tienes alternativas no se te cierran los los caminos así que aries sigue sacando toda tu creatividad tanto en la parte laboral como en la parte amorosa y en amigos y amigas del signo de aries eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima suscribirte suscríbete 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 muchísimas gracias